De acuerdo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75, fracción vigésimo segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás preceptos aplicables. Con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito a la diputada secretaria, en esta ocasión la diputada Sarmiento, sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Solicito que se identifiquen de viva voz y mantengan encendidas sus cámaras para hacer constar la participación en esta reunión. Así dice el guión de diputado. Diputado Alberto Valenciano García. Presente. Diputado Miguel Maines Cano. Misael, perdón. Miguel Ángel Colunga. Diputado Misael Maines Cano y luego diputado Miguel Ángel Colunga Martínez. Presente. Diputada Rocío Sarmiento Rufino. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes tres de cinco diputados que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Así como también agradezco a Valenciano y los compañeros asesores que se encuentran presentes participando en esta reunión. Se inicia la reunión de acceso remoto virtual del día 6 de agosto del año 2021, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar. Número uno, pase de lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, lectura y aprobación en su caso de las actas de las reuniones celebradas los días 16 y 23 de abril del año en curso. Número cuatro, informar a la comisión del turno de iniciativas previamente notificadas por los medios electrónicos de comunicación disponibles para su análisis y discusión. Son cuatro asuntos. Les menciono cómo ha sido. Siempre vamos a darles entrada solamente para su análisis y discusión. Estaremos convocando de nueva cuenta a otra reunión para que tengan ustedes tiempo de discutir y debatir estas iniciativas o reformas con el equipo de asesores que ustedes tienen para poder estar elaborando un predicament. Asunto número dos mil setecientos treinta y seis, iniciativa con carácter decreto a efecto de reformar las diversas disposiciones de los decretos. Número quinientos cuarenta y cinco, diagonal veintisiete, el segundo periodo ordinario, quinientos cuarenta y seis, diagonal veintisiete, el segundo periodo ordinario, y del ochocientos cincuenta y siete, del dos mil dieciocho, del decimosexto periodo extraordinario relativos a los fideicomisos policía amigo y tránsito amigo a fin de adecuarlos con la legislación vigente. Iniciador licenciado Javier Corral, curado. Asunto dos mil setecientos ochenta y siete, iniciativa con carácter decreto a efecto de autorizarlos a los sesenta y siete municipios del estado de Chihuahua para la contratación de uno o varios créditos simples y afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir los ingresos que individualmente les correspondan del fondo general de participaciones. Durante el periodo constitucional de las administraciones municipales dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, por el importe que así se determine y que se destinará a financiar el costo de inversiones públicas productivas contempladas en sus programas de inversión municipal. Iniciador diputado René Frías Bencomo, asunto dos mil setecientos ochenta y siete, iniciativa con carácter de decreto a efecto de autorizar a los sesenta y siete municipios del estado de Chihuahua para afectar como fuente de pago de adelanto por aportaciones hasta el veinticinco por ciento del derecho. Y los ingresos que les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social país durante el periodo constitucional de la administración municipal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, por la cantidad que así se determine y que se destinará a financiar el costo de inversiones públicas productivas de infraestructura social. Iniciador diputado René Frías Bencomo, asunto iniciativa mil ochocientos ochenta y uno, iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar una fracción séptima al artículo. setenta y seis de la ley de participación ciudadana del estado de Chihuahua, con el propósito de que la ciudadanía haga uso de los mecanismos de participación social a fin de favorecer la acción de las autoridades municipales para que dentro de las necesidades colectivas. a ser cubiertas con los recursos destinados al esquema de presupuesto participativo sean considerados las correspondientes a la salud de los municipios. del estado, particularmente cuando se requiera atender contingencias de carácter sanitario, como el caso de la pandemia COVID que hoy afecta a nuestra entidad. Iniciadores, diputados, integrantes del grupo parlamentario. de movimiento ciudadano, la nota la presente iniciativa. se turnó a la comisión de participación ciudadana con fecha quince de mayo dos mil veinte con fecha dos de julio dos mil veintiuno se turnó a la comisión de programación presupuesto y hacienda pública. número cinco, asuntos generales y número seis, clausura y hora del término de la reunión solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto de viva voz en señal de aprobación. A favor. A favor. Diputado presidente, le informo que por unanimidad se han manifestado los tres votos a favor del contenido del orden del día. Gracias, diputados. A prueba del orden del día. Continuando con el siguiente punto, lectura y aprobación en su caso de las actas de las reuniones celebradas los días dieciséis y veintitrés de abril del año en curso. Pregunto a la y los diputados si cuentan con las actas correspondientes de las cuales fueron enviadas con anticipación a sus correos electrónicos y de ser así, pregunto si tienen alguna observación sobre su contenido. Y al no, si no la llegan a tener, solicito a la diputada secretaria se sirva a poner a consideración de la y los diputados presentes el contenido de las actas para su aprobación levantando de de viva voz. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados presentes quienes estén por la afirmativa respecto del contenido de las actas de las reuniones celebradas los días dieciséis y veintitrés de abril del año en curso. Favor de expresar su voto de viva voz. A favor. A favor. A favor, diputada. Bien, presidente, le informo que por unanimidad se ha aprobado las actas del con las actas de las reuniones del día dieciséis y veintitrés de abril del año en curso. Gracias, diputada secretaria. En el siguiente punto del orden del día, como ya se mencionó al principio, es informar a la comisión del turno de iniciativas previamente notificadas por los medios electrónicos de comunicación disponibles. Son cuatro asuntos. Se reitera el turno a las comisiones de los asuntos dos mil setecientos treinta y seis, dos mil setecientos ochenta y seis, dos mil setecientos ochenta y siete. Y mil ochocientos ochenta y uno para su estudio de análisis respectivamente. Asuntos previamente referidos en el orden del del día para su formal ingreso a la comisión. Asimismo, instruir a la secretaría técnica para que proceda con el análisis de los mismos en compañía de los compañeros asesores. Cuál es la redundancia de los diputados en la fecha en que se logren poner de acuerdo. Por favor. Y pasando al quinto punto de su hogar, asuntos generales, solicito a la diputada secretaria, pregunte a quienes integramos la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Compañeros, por instrucciones del presidente, algún asunto que tratar. De mi parte. Diputado presidente, no hay asuntos a tratar. Muy bien, pues muchas gracias, diputados. Quiero encargarles el N, por favor, si pueden citar a los asesores de los compañeros diputados, incluidos los que no están presentes para este próximo lunes que tenga que hagan un análisis de los de los puntos que hemos mencionado en este día. Y si tenemos algún otro punto a tratar de alguna reunión anterior, con mucho gusto también que lo puedan ir revisando. Bueno, gracias, diputados, como último punto en el orden del día y al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 14 horas con 22 minutos del día en que se actúa. Buena tarde y buen provecho. Que tengan excelente fin de semana. Buena tarde y buen provecho.